Muchas gracias, Ulrike. Todos han escuchado con gran atención. Ahora hay más de 900 participantes, por lo tanto, no podemos seguir el chat. Los que quieran participar en este debate, que vayan a FIA, abajo en la pantalla, y allí pueden poner sus preguntas para que podamos integrarlas en el debate. Pero me gustaría mencionar primero que hay una reacción directa de Nina Troy del concepto de nueva economía que se encuentra en Leipzig, en donde también tuvo lugar un congreso que se celebra a nivel global regularmente. Nina, quizás deberías explicar qué es lo que hacéis exactamente antes de luego decir cuál es tu reacción ante lo que ha dicho Ulrike sobre el desarrollo de nuevos conceptos económicos. Nina. Sí, muchísimas gracias por la invitación y también por la presentación y muchísimas gracias por la charla, Ulrike. Yo sí que he seguido el chat, que estalló realmente, y voy a hacer alusión a algunos de los puntos que mencionaste. Nuestro concepto de la nueva economía existe desde el año 2011 y desarrollamos nuevos conceptos para la economía, la sociedad, la política. Colaboramos con organizaciones sociales e intentamos tender puentes entre el trabajo científico y la llevada a práctica y los movimientos sociales. Hemos organizado un congreso sobre el crecimiento y el decrecimiento. El año pasado, por ejemplo, el nombre del congreso era El futuro para todos. Estoy muy de acuerdo con muchos puntos que ha mencionado Ulrike, pero yo sí que soy crítica del capitalismo, al igual que muchos de los participantes. Pero está claro que tenemos que ver qué es lo que pasa después del crecimiento y qué es lo que tenemos que hacer. El post-crecimiento siempre se basa en un análisis ecológico. Ayer hemos escuchado que si queremos superar las relaciones postcoloniales y si queremos permitir que haya desarrollos soberanos y una vida autodeterminada en todo el mundo, tenemos que superar el capitalismo y también las estructuras de dominio actuales. Y así es como puede funcionar también el post-capitalismo. El discurso del decrecimiento emana de un discurso del post-capitalismo. Y la raíz de la riqueza del norte global se encuentra en el sur global y su explotación. ¿Por qué había tanta riqueza en el Reino Unido? ¿Por qué había una producción textil? Pues porque por las estructuras coloniales, por la esclavitud, etcétera. Sé que este no es el debate actual, pero yo sé que las relaciones mundiales que se basan en el colonialismo del pasado se basan ahora en la explotación del sur global por parte del norte global. Así que no solamente se trata de tener el cambio climático, sino también de crear buenas condiciones de vida en todo el mundo. Ulrike ha hablado de la contracción verde. Y esto significa también equiparar las condiciones de vida en todo el mundo para que haya unas relaciones comerciales justas y un desarrollo justo. El capitalismo tal y como existe a día de hoy prevé que haya países que pongan a disposición de la producción unas materias primas económicas con trabajadores que ganan muy poco dinero. Y luego la rentabilidad se consigue en el norte. Y el camino del desarrollo por el que está transitando el sur, China e India, por ejemplo, que ahora son países emergentes, también se basa en este desarrollo industrial. Y quiere replicar en realidad lo que sucedió en Estados Unidos y en Europa hace 200 años. En el pasado había terrenos comunes que explotaban todos juntos, pero ahora se está individualizando la propiedad y esto crea un proletariado que luego puede trabajar en las fábricas. Está replicándose en el sur global lo que se hizo antes en el norte global. En China, por ejemplo, hay muchas zonas económicas especiales donde ahora se están construyendo fábricas y los que ya no tienen trabajo o ya no tienen ingresos tienen que trabajar en estas fábricas. O sea, el crecimiento siempre les lleva riqueza a algunos, les lleva bienestar a algunos, pero en detrimento de otros, muchos, que no pueden llevar una vida autodeterminada y que ya no tienen esa relación estrecha con su propia tierra. Y no quiero romantizarlo, pero los que, por ejemplo, trabajan de campesinos, tienen otro modo de vida que los trabajadores de fábricas, por ejemplo. Y para esta conferencia creo que esto es importante porque no queremos tratar solamente el cambio climático y las relaciones vitales aquí, sino que queremos tener en cuenta la situación a nivel global y qué es lo que podemos hacer también por lo demás. Y quién puede beneficiarse si conseguimos superar la economía actual. Para las relaciones laborales de aquí, Ulrich escribe mucho al respecto, pues tenemos miedo por nuestros puestos de trabajo, porque si la gente pierde su empleo, igual se dirige hacia el extremismo de derechas, pero el crecimiento nos ha permitido generar una paz social sin una redistribución. Es decir, tenemos una parte muy pequeña de la tarta, pero como la tarta va creciendo, nosotros podemos crecer. Y así los vuelos pueden ser muy baratos, por ejemplo. Pero hemos llegado al límite de nuestra tarta. Y la paz social no se puede mantener con la promesa de que todos podamos seguir creciendo eternamente. Y esto lleva a conflictos. Y lo vemos en los movimientos ecológicos. Los sindicatos dicen que tenemos que conservar los puestos de trabajo industriales. Los de Fridays for Future dicen que este no es el futuro. Y este debate tenemos que celebrarlo ahora. ¿Cómo nos hemos beneficiado del sistema actual en el norte global, en Alemania, por ejemplo? ¿Qué empleos queremos conservar y cómo podemos conseguir que las personas que se han beneficiado hasta ahora y que ahora tienen temores se puedan involucrar también? Y falta la transformación socioecológica, tal y como lo ha dicho Ulrike. Y Thomas Ibert también ha dicho que en tiempos de la pandemia no podemos volver después a lo que había antes. No queremos volver al sistema anterior. Queremos aprovechar la pandemia para desarrollar una política socioecológica. Y orientándome en Eric Oland Wright, un sociólogo de Estados Unidos, que redactó un libro de los caminos postcapitalistas, mencionó tres estrategias. Primera, una simbiosis clásica con el Estado, lo que hace la democracia social. Segunda, aprovechar los márgenes de libertad, lo cual sería una estrategia anarquista. Y tercera, tenemos que romper y tenemos que mancomunarlo todo, lo cual equivaldría a una sociedad comunista. Ninguna de estas estrategias ha tenido un éxito pleno. Y por tanto, tenemos que fusionar estas estrategias. Necesitamos una política real revolucionaria que se base en la política actual, pero que mire cómo podemos llegar a la contracción organizada de la economía, tal y como lo ha mencionado Ulrike. Y también tenemos que crear nuevas estructuras, autodeterminación con participación de las personas, estructuras resilientes cuando ya no tengamos unas cadenas de suministro globales. Y también tenemos que plantearnos en qué tipo de Estado queremos vivir y cómo queremos redistribuir el poder y la política. Y como ejemplo de esta política real de redistribución, me gustaría mencionar la redistribución de la jornada laboral. Por ejemplo, reducirla de 40 a 20 horas, una reforma fiscal también para poder redistribuir la riqueza existente, una apropiación de las infraestructuras esenciales y también ver cómo la industria automovilística, por ejemplo, de la que la economía alemana depende tanto, se pueda transformar de tal manera que las personas no pierdan su empleo sin tener perspectiva de futuro. Y a nivel de los partidos realmente no se está evolucionando lo suficientemente rápido. Así que tenemos que hacerlo junto con la sociedad y junto con los sindicatos, de forma ascendiente y no descendiente. Y Ulrike también lo ha dicho, el Estado tiene mucho poder, puede actuar, pero todo depende de la presión que se ejerza. ¿Cuánta presión tenemos que ejercer para que el Estado actúe? Pero ¿de dónde viene la presión? ¿Quién puede ejercer esta presión? Ulrike también lo ha mencionado en su charla. Actualmente estamos debatiendo también de la agricultura. La agricultura industrial es un problema de la crisis climática. Y hay un movimiento creciente que, tal y como lo hemos visto en la manifestación reciente de que estamos hartos, a pesar de que fuera virtual, y también hubo un foro más grande que jamás antes, porque eso es lo que permite también el espacio virtual, que la participación sea muchísimo más elevada que si fueran reuniones presenciales. Lo mismo pasa aquí. Hay un movimiento que ya no desea que la agricultura industrial siga adelante, y sin embargo nada cambia. Yo vengo del norte, en los últimos tres años lo hemos visto claramente. Hemos tenido sequías durante tres años. Los árboles mueren, la agricultura muere también, pero no hay una transformación. ¿De dónde puede provenir esta presión? Ulrike, Nina, Ulrike. Yo creo que la presión va a ir en aumento. A medida que sean más visibles los daños, porque llegará el momento en el que hasta el último se dé cuenta de que el cambio climático es un problema enorme. Pero puede que pase que la reacción llegue demasiado tarde. Es lo que suele pasar. O sea, puede que llegue cuando el mundo no se haya calentado en dos grados, sino en tres grados. Yo creo que en este foro somos conscientes de ello, pero en el debate general no lo somos todavía. El cambio climático es un proceso dinámico. Muchos piensan, bueno, pues en el peor de los casos, el calentamiento será de dos grados. Entonces, pues podemos correr el riesgo, porque siempre se habla de los dos grados hasta el año 2050. Pero tenemos que detener el crecimiento y el calentamiento de la tierra, porque si no podemos llegar a ocho o incluso a nueve grados de calentamiento. Pero la mayoría en la población piensa que de alguna manera se puede debatir con la naturaleza. Pensando como el capitalismo necesita crecimiento, pues no podemos proteger el medio ambiente. Y este es un planteamiento que es una tontería como una casa, pero no se han dado cuenta todavía de ello. Así que la presión surgirá por sí sola, pero quizás llegue demasiado tarde. Si me lo permitís, me gustaría responder a dos puntos de Nina, porque allí no comparto su opinión. Y es algo que también hemos visto en el chat, que es muy importante para la cuestión. ¿Necesita el capitalismo la explotación como sistema necesariamente? Lo que está claro es que en el mundo hay explotación y hay muchísima violencia. Pero para la izquierda es muy importante preguntarse si esto se basa en decisiones políticas o en una necesidad económica. Y yo creo que se basa en decisiones políticas y no en una necesidad económica. Y me gustaría dar ejemplos de ello para dejarlo claro y luego sacar una conclusión. Nina ha dicho que el capitalismo necesita colonias. Claro que muchos países industrializados tuvieron colonias, pero esto para el sistema económico y el crecimiento económico no ha tenido mucha importancia. Y voy a dar algunos ejemplos históricos. Los primeros poderes coloniales de Europa fueron Portugal y España, como todos sabemos. Y las colonias llevaron a que Portugal y España se empobrecieran y que incluso 500 años más tarde todavía no hayan podido cerrar la brecha de bienestar con los países del norte, a pesar de que los del norte no tenían colonias prácticamente. Y hay países que siguen teniendo colonias y que tampoco han podido avanzar. El mejor ejemplo es Rusia. Rusia es el mayor imperio del mundo hasta el día de hoy. Los rusos europeos de hoy no vivían antes en Vladivostok, sino que han ido conquistando colonias desde la Edad Media. Además tienen muchísimas materias primas y sin embargo es un país que no es avanzado. Y ahora me gustaría mencionar el ejemplo de China, que también tuvo colonias, Tíbet, los uigures, pero nunca se convirtieron en capitalistas hasta que importaran la tecnología de Occidente a partir de los años 1980. Y lo mismo vale para la esclavitud. No es un tema que hemos abordado hasta ahora. Es cierto que 11 millones de africanos fueron llevados a América del Norte y del Sur, pero 4 millones en el mismo tiempo, entre los siglos XV y XIX, fueron llevados a Oriente Medio, al Maghreb, etc. Pero allí no surgió el capitalismo. Y hay muchísimos más ejemplos que lo corroboran. De la esclavitud y el colonialismo no se llega automáticamente al capitalismo. Si no, tampoco tendríamos que preguntarnos por qué se creó justamente en Inglaterra en el siglo XVIII. Además, a pesar de haber creado el capitalismo, luego Inglaterra perdió la mayor colonia, que eran los Estados Unidos. Y para la izquierda, esto es una buena noticia, que el capitalismo no depende de la explotación. Porque si fuera el caso, nunca hubiéramos podido definir los conceptos políticos, porque tendríamos que haber superado primero el capitalismo. Pero si nos damos cuenta de que el capitalismo no necesita la explotación, sino que como sistema funciona mucho mejor. Si no hay explotación, tenemos la libertad de definir la política. Y esto es algo importante que deben saber los de la izquierda. Es una buena nueva, sí. O sea, los salarios elevados son buenos para el capitalismo. Si creemos que la explotación es indispensable, los de izquierda en realidad están en el mismo nivel que los neoliberales, que siempre dicen que los salarios hay que reducirlos. Y en cuanto a la materia prima, tampoco estoy de acuerdo con lo que dijo Nina. Es cierto, los países industrializados intentan conseguir la materia prima al mejor precio posible. Pero esto en realidad va en su detrimento, porque vemos lo que pasa cuando ocurre lo contrario. En los años 70 hubo dos choques del precio del petróleo y después subió muchísimo el precio del petróleo. Y esto no ha ido en detrimento de los países industrializados. Los productores de petróleo lo que han hecho ha sido empezar a comprar en Occidente. Esto nos puede gustar más o menos. Los árabes de Arabia Saudí, por ejemplo, empezaron a comprar Mercedes o helicópteros. Pero esto demuestra cómo funcionan los flujos. O sea, cuando pagamos mucho por una materia prima, este dinero no se pierde, sino que este dinero luego puede volver y se puede volver a gastar. El efecto del precio más elevado de materias primas ha sido también que se utilizará de forma más eficiente el petróleo. Y esto pasa con todas las materias primas. Cuanto más caras sean, más eficientes tendremos que ser en su uso. Y el dinero luego además vuelve y puede invertirse en el consumo. Respuesta de Nina. Y luego voy a pedirle a Moritz Karvinkel qué preguntas están en el chat y qué comentarios hemos recibido. Nina. Entiendo que es importante que tengamos que aclarar los puntos que no compartimos. Y es importante entender el capitalismo. Pero yo no dije que siempre habrá colonias y capitalismo. Yo dije que tal y como está distribuido el trabajo se basa en la explotación del sur global. Pero este no es el punto en realidad. Lo que quiero decir es que existen relaciones laborales muy injustas, condiciones de trabajo que son injustas y tenemos que hacer que los del sur global participen en el proceso de transformación. Un momentito. Teníamos otra participante en realidad para el debate de hoy. Disha de la India que apoya a los pequeños campesinos en sus protestas que tú mencionaste, Nina. Hay un gran movimiento de protesta en la India pero los abogados de la organización de Disha le dijeron que como se encuentran bajo presión política y legal no participará a nivel internacional en conferencias para que no se le pueda meter en la cárcel. Esa es la razón por la que no está aquí. Sí, me da mucha pena que no pueda participar. Ulrike y yo seguramente debatiríamos de forma distinta si hubiera una tercera participante de un país del sur global. Pero bueno, lo que quería decir es que tenemos que superar estos sistemas de explotación. Y me gustaría tender un puente hacia los debates que vamos a tener todavía. El decrecimiento no solamente es superar las relaciones económicas actuales sino también las relaciones de dominio. El norte global está por encima del sur global. Tenemos un patriarcado. Personas sin discapacidad están por encima de las personas con discapacidad. Ulrike dijo que el capitalismo no se basa en la explotación. Pero yo creo que esta explotación se da en cuanto hay empresas y estas lo decidan todo. Y no haya corporativas, por ejemplo. Claro que puedes cambiar de puesto de trabajo, pero yo creo que esto sí es una explotación. Es la definición de la explotación. Es una situación jerárquica que tenemos. Sí, y tú mencionaste también los comunes en Inglaterra. Es un debate muy interesante que además nos puede permitir avanzar sobre todo en relación con la agricultura. Si conseguimos una ecologización de la agricultura, podríamos crear muchos puestos de trabajo nuevamente. ¿Me dais un minuto para hablar de los actores del cambio? Hemos visto que el Estado puede actuar. Pero el capitalismo no va a generar la contracción verde, sino un movimiento social. Tiene que haber gente que lo exija. Y no hay ningún partido que no apueste por el crecimiento verde. Yo creo que sí los hay. Hay partidos anticapitalistas. Y en el ejemplo de la agricultura vemos que hay muchísimos cambios. Al principio había una gran oposición en contra de las variantes ecológicas de la agricultura. Pero ahora se están fusionando las organizaciones medioambientales y agrícolas para ver cuáles son nuestros intereses comunes para mejorar las condiciones de trabajo tan malas de nuestros agricultores. Y eso es lo que tenemos que hacer, encontrar intereses comunes. Moritz Karwinkel ahora va a resumir lo que no hemos podido leer mientras hemos estado debatiendo. Sí, lo voy a intentar. No es fácil. Porque hay muchísimos comentarios, tanto en el chat como en los FIA. Pero se cristalizan dos vertientes. Preguntas sobre la perspectiva global e histórica y preguntas sobre las alternativas posibles. Esto creo que lo vamos a dejar para más adelante porque de momento hay muchas preguntas también sobre la raíz del capitalismo y la cuestión de la explotación. Y una de las preguntas dice no simplificamos demasiado si preguntamos de forma radical si el capitalismo requiere la explotación o no o si lo son los actores políticos y que un sistema neoliberal o neocapitalista promueve la explotación. ¿Y se puede reformar esto? ¿O es imposible de transformar? Es una pregunta que muchos han planteado también teniendo en cuenta la perspectiva histórica del colonialismo y del capitalismo. Preguntándose si la raíz de la riqueza de las colonias y en base a la explotación de los esclavos no ha llevado al primer gran crecimiento en el capitalismo. Entonces la pregunta es si el capitalismo se puede reformar. Así lo acabas de decir. Ulrike no dijo al principio que el capitalismo fuera reformable sino que en realidad dijiste que necesitamos el final del capitalismo y un sistema nuevo por lo tanto. ¿Puedo responder? Sí. Gracias. Bueno. Entiendo las preguntas del chat. La pregunta es al menos así lo entiendo yo ¿por qué tenemos que preguntarnos qué es lo que ocurrió en la historia? ¿Qué es lo que fue importante y qué es lo que no lo fue? ¿Por qué no hablamos solamente del presente y del futuro? Entiendo perfectamente este planteamiento pero yo siempre hablo un poco de la historia por razones privadas, personales. Soy historiadora por lo tanto me fascina la historia. Segundo, porque es importante entender qué es el capitalismo, definir el término porque todos podemos imaginarnos algo distinto y para ello ayuda cómo ver cómo se creó y por qué se caracteriza de verdad. Y tercero, quería dejar muy claro cuán estrecha es la relación entre el crecimiento y el capitalismo y por ello pienso que tenemos que superarlo. Para mí el problema central del capitalismo es el crecimiento y este lo necesita para seguir siendo estable. Otros temas como la explotación, la opresión del sur global mencionados por Nina que yo también veo pero que también se podrían resolver dentro de un sistema capitalista. Dependería lógicamente de la presión política, de la autodeterminación, etc. No es trivial pero se podría conseguir dentro del sistema capitalista. Entonces, en realidad, tú lo que pides es la contracción, el decrecimiento. Sí, el capitalismo se basa en el crecimiento y en el decrecimiento y para conseguir la neutralidad climática tenemos que decrecer. y si deseamos transformarlo todo mediante una revolución la posibilidad del fracaso es extremamente alta desde la perspectiva de la política real. Por ello, he querido centrarme en el punto clave. Pero Nina, ese es justamente el problema que vosotros siempre abordáis, ¿no? El decrecimiento. O sea, no debemos llamarlo así pero en realidad es el tema central, ¿verdad? Bueno, también se podría hablar de contracción verde saludable. El decrecimiento es un término que no se pueden apropiarlos del otro lado. La sostenibilidad, por ejemplo, es algo que está en boca de todos pero el decrecimiento no lo está todavía. O sea, los que defienden la economía social de mercado, por ejemplo, no hablan del decrecimiento. Sí, decrecer creo que es un buen término, mejor todavía que la contracción. decrecimiento es un término mejor que el post-crecimiento, creo yo. Como el término es complicado y hay que explicar lo que quiere decir, nosotros trabajamos con utopías y narrativas y explicamos hacia dónde queremos llegar. Queremos superar el capitalismo. Bien, pero ¿qué es lo que tenemos que transformar para conseguirlo? No queda tan claro, por ejemplo, romper con la relación entre el trabajo y el capital, cuál es el papel de los mercados o del reparto del trabajo. Ayer estuve en una conferencia en la que un catedrático dijo que el capitalismo no se va a superar en un plazo de 10 años. O sea, no a partir de ahora en 10 años y no en general en un plazo de 10 años. pero ¿cómo podemos superar el capitalismo si no lo hacemos de manera rápida? Porque los mercados financieros funcionan de tal manera que yo creo que sería más realista pensar que podemos superar el capitalismo mediante una contracción ordenada por el Estado en todo el mundo y no intentar hacerlo solamente en Alemania. Me gustaría retomar el segundo punto que tomó Moritz, que tocó Moritz Kravinckel. A ver, Moritz, quizás puedas repetir. En cuanto a las alternativas, hay tres aspectos que podrían resultar interesantes. Uno, el estilo de vida imperial, si lo queremos usar, queremos usar ese término y somos actores de ese estilo de vida en el norte, los que estamos en el norte, ¿cómo podemos lograr que se produzca un cambio en la conciencia y en la actuación? El segundo aspecto, ¿cómo podemos imponer de manera democrática o lograr de manera democrática el decrecimiento? Sería como una economía dirigida a la que tendríamos que llegar para poder controlar el proceso y al mismo tiempo ser democráticos en ello. Y la tercera cuestión es la pregunta sobre las alternativas que ya existen. Algunas son iniciativas del sur global y qué papel deben jugar. Por ejemplo, ideas como el buen vivir y qué pueden aportar a un análisis actual. Bien, ¿cómo se puede impulsar un cambio de conciencia? Estamos en medio de la pandemia interminable, parece, y hemos podido observar cómo actúa inmediatamente el Estado y dirige partes de la economía y eso lo condenaban los neoliberales hace poco tiempo y en medio de esta crisis parece de repente ser la única posibilidad de salir adelante. ¿Qué podemos aprender para saber cómo impulsar un cambio democrático? Creo que ya lo hemos resaltado varias veces. Podemos aprender de esto que el Estado tiene la capacidad de actuar de forma contundente y siempre y cuando además le acompañe la opinión pública. Sabemos que la población es muy consciente del cambio climático, pero todavía no hay esa actuación. En muchos casos la población va un poco a la zaga, la conciencia pública va un poco a la zaga de lo que ya saben los expertos, por ejemplo. la gente debe estar informada, debe participar en los debates en diversos foros. Todavía no forma parte del llamado mainstream, del debate general, pero hay obviamente partes de la sociedad que critican el capitalismo, lo ponen en entredicho. Entonces, mucha gente se pregunta qué podemos perder o a qué nos exponemos y cómo queremos mantener lo que queremos tener, seguir teniendo, por una parte. Por otra parte, los más afectados, la solución posiblemente no llegará por parte del delegado de Mercedes-Benz o Daimler-Benz, sino más bien de las plantillas de los comités de empresa, por ejemplo. Antes hablé de la reducción de jornada laboral. Existen límites no sólo ecológicos para el crecimiento, sino también temporales. Nuestros días tienen 24 horas para todo el mundo. Si hemos de comunicar en cada vez más canales y más foros, creo que nuestras mentes no alcanzan. La gente necesita más tiempo para cuidar esos aspectos de la vida y al reducir la jornada podríamos liberar horas para dedicarnos a ese tipo de cosas. Voy a retomar las tres preguntas. Contracción o decrecimiento por vía democrática. Por eso me pareció tan interesante la economía de guerra en el Reino Unido, porque los británicos han mantenido su democracia. No fue una dictadura en tiempos de guerra, lo que instauraron. Por tanto, puede haber actuación contundente por parte del Estado bajo condiciones de democracia. En cuanto al estilo de vida imperial, pues obviamente el cambio climático es algo diferente que Adolf Hitler que amenaza con invadir tu país. Es verdad que, bueno, mucha gente me lo echa en cara Hitler era una persona un peligro patente, un peligro visible e inmediato. Los británicos estaban convencidos de que ganarían la Segunda Guerra Mundial, llevaron la razón como sabemos, por tanto, sabían que tenían que aguantar cinco años y después la vida volvería a la normalidad. O sea, esa es una diferencia fundamental y también el hecho de que posiblemente tengamos que despedir esas ideas del crecimiento no por un tiempo sino por siempre posiblemente. O sea, el reto es diferente. Pero Gran Bretaña ha demostrado que se puede hacer por vía democrática. La segunda pregunta, el estilo de vida imperial y seamos o sea fruto de un sistema capitalista o no, es un hecho que vivimos a costas del sur. Nosotros gastamos, consumimos el equivalente a tres planetas cada año y África sin embargo no llena su cupo y podríamos seguir así porque nosotros nos beneficiamos de la injusticia. Esta podría ser la conclusión. Además, el norte que emite casi todos los gases de efecto climático no se ve tan afectado por el cambio climático. Además de todo, aún así, creo que la injusticia no será sostenible a largo plazo. Europa se encuentra más bien en el norte del planeta, tiene un clima más moderado o frío, pero incluso nosotros estamos notando el cambio climático y vemos los ejemplos en todas partes. Por ejemplo, en Alemania, en los bosques a los que estamos acostumbrados morirán. De aquí a 10 años los robles, los abetos, los árboles típicos de esta zona climática no podrán sobrevivir bajo este cambio climático. O sea, pensar que el cambio climático tiene lugar en otros lugares del mundo, quizás en África, y aquí mantenemos nuestra naturaleza y nuestro estilo de vida acostumbrado, no va a funcionar. creo que incluso Nina dijo que la solución tiene que ser global y si me he limitado en mis explicaciones a Alemania, pues lo he hecho para que podamos analizar la cuestión que más conocemos desde nuestra visión. ¿Qué ideas hay en el sur global? Todo eso es muy importante y Nina lo tocó también, utopías narrativas. Creo que en el debate hay que separar dos cosas que sin embargo en muchos casos se entremezclan. No la persona que hizo la pregunta quizás, ni tampoco Nina, pero mi experiencia es que mucha gente lo mezcla. O sea, ¿cómo imaginamos una economía basada en el reciclaje, en la recirculación, con justicia entre géneros y generaciones? Todas esas visiones funcionan, pueden funcionar. El problema no es la visión en sí, el problema es la vía a través de la cual llegamos a implantar esa visión. No, del capitalismo basado en el crecimiento, ¿cómo podemos llegar a un decrecimiento ecológico sin caer en una crisis profunda con millones y millones de desempleados? Esa transición no se ha definido y no podemos declarar una visión como transformación o transición. Son dos cosas diferentes. Así que todavía no sé qué va a funcionar. Hay ejemplos del sur global, si tomamos el ejemplo de la India, en uno de los estados federados de la India se tomó la decisión de abandonar el uso de todos los pesticidas y la agricultura ahora es ecológica, es el único estado federado en la India que ha implantado esta agricultura ecológica, orgánica, obviamente son pequeñas explotaciones pero demuestra que es una posibilidad. En Suiza este mismo año va a haber un plebiscito sobre si quieren ser un país que no usa ya los pesticidas, o sea, hay movimiento en ese sentido. Me gustaría intervenir. Creo que es importante conocer las alternativas que la gente desarrolla localmente porque no habrá solución para todos, una panacea para todo el mundo. El post crecimiento o la justicia climática, cómo se puede implantar y alcanzar. El decrecimiento como término no nos dice mucho de entrada, pero si se trata de crear condiciones más justas, permitir que haya desarrollo local, creo que ahí podemos aprender muchísimo del sur global y se han mencionado ejemplos ya. No estoy del todo de acuerdo con lo que dijo Ulrich sobre la transformación, sé a qué te refieres, ¿no? O sea, se describe una visión de futuro precioso, hermoso, pero no sabemos cómo llegar a ese futuro. Ya, veo el problema y entiendo el problema, pero no podemos tampoco desvincularnos de la cuestión del progreso y de la transformación. Una revolución violenta que lleva a guerras civiles durante años tampoco alcanza la sociedad a la que queremos aspirar, ¿no? La vía tiene que ser pacífica, los conflictos se deben dirimir para poder llegar a la visión de futuro. la población, la gente que está dispuesta a hacer y a aceptar y creo que las narraciones son muy importantes en este sentido. No decir el mundo se está yendo a pique y todo está perdido, no, sino desarrollar visiones positivas. Por ejemplo, se desarrollan escenarios como que tendría que haber mucha más gente trabajando en agricultura, pero claro, ¿en qué condiciones laborales? Ya no vas a tener tiempo, ya solo vas a tener que atender la maquinaria día y noche, ¿no? Son cuestiones que nos debemos hacer para que la transición y transformación pueda ser buena. Moritz ha estado observando las peticiones de palabra que se han producido, ¿hay palabras pedidas? No, de momento no. Bueno, quienes quieran intervenir pueden darle al símbolo de la mano para formular una pregunta o una observación y así los veremos, alguno que otro lo podremos ver en pantalla incluso. Les quiero animar a hacerlo. O sea, Moritz, tú te encargas, ¿verdad? Bien, Nina y Ulrike, ¿cómo veis esa vía, ese camino hacia esa situación? Existe una conciencia creciente, ¿cómo podemos impulsarla aún más? Habéis dicho que hay conocimiento sobre otras maneras de organizar la economía, pero todavía no se vislumbra ningún movimiento masivo que pueda impulsar esa transición o esa transformación. Sí, he mencionado los tres ejes, ¿no? Racionalización, economía dirigida, reforma fiscal ecológica, comienzo a comenzar a transformar la industria del automóvil, etcétera. Actualmente no confío mucho en que un gobierno formado por los democristianos y los verdes realmente pueda lograr ese cambio porque querrán, sospecho, que querrán mantener todos los puestos de trabajo industriales sin pintarlos un poco de verde, darles un aspecto un poco más ecológico. Eso no es suficiente. Creo que necesitamos alternativas creadas desde las bases. Personas que aspiran a transformar la economía. No tendríamos energías renovables si no hubiésemos tenido a gente, a ciudadanos, iniciativas, investigadores que empezaron a probar cosas. También nichos como la agricultura más ecológica pues empezaron como tales, como nichos. Has dicho varias veces que todavía no hay una gran transformación, pero claro, la gente está confinada por la pandemia y es más difícil la interacción. Este año en Alemania va a haber elecciones parlamentarias nacionales y regionales y es un año importante. en lo que ha pasado en el sector sanitario, en los hospitales, pues todo eso va a influir también en la actitud de la gente. Bueno, y además hay hospitales que en la crisis del coronavirus quebraron porque la financiación del sistema sanitario hace que ciertos servicios no se cobran o no se cobran lo suficientemente bien. Bueno, obviamente los hospitales que estén llenos de pacientes obviamente no pueden y no deben quebrar. Es absurdo, por tanto, el sistema sanitario obviamente también ha de adaptarse a esa realidad. O sea, este sería un enfoque que va basado en la experiencia del coronavirus. Claro, y hablamos de las plazas en UCI que sin embargo no están lo suficientemente bien financiadas. El personal sanitario tiene condiciones laborales tan malas que la gente no quiere trabajar en las unidades de cuidados intensivos. O sea, se requiere una transformación adecuada del sector sanitario en condiciones laborales atractivas y ese sería un comienzo. no me gustaría entrar en materia del sistema sanitario porque creo que nos vamos por las ramas. Es interesante, pero nos lleva por otros derroteros. Más bien retomar tu idea de la India, pequeñas explotaciones agrarias. suena bien, pero si el mundo debe producir alimentos de manera ecológica, cosa que es nuestro o debería ser nuestro objetivo, no tendríamos suficientes cantidades de granos de cereales y soja. entonces lo primero que deberíamos hacer y creo que es un baremo para saber si la población realmente lo toma en serio, lo primero sería dejar de comer carne, ser vegetarianos en gran medida al menos, pues lo del vegetarismo no va a funcionar. Bueno, los huevos los ponen las gallinas, hombre, se puede vivir sin huevos, claro está, habría que calcular hasta qué punto se puede transformar la alimentación, pero mientras la gente siga comiendo carne en las cantidades que lo hace, podemos partir de que no se lo toma tan en serio. Bueno, tiene que ver con las cantidades que se consumen y de cuántos productos se hacen aquí, cuántos se importan, que la Unión Europea necesite una superficie agraria del tamaño de Francia para poder alimentarnos de la manera que lo hacemos, también tiene que ver con la exportación, Alemania exporta muchísimo alimento, carne, por ejemplo, e importa soja o soya. Durante la pandemia hemos hablado mucho de la alimentación y la comida, obviamente es algo que nos preocupa. Quiero decir algo sobre vegetarismo y veganismo. Hemos insistido mucho en que tiene que haber voluntariedad y ahora dices que si la gente sigue comiendo carne no ha entendido el problema o no están dispuestos a cambiar nada. Me parece un poco peligroso o complicado asociarlo uno con lo otro de la manera que lo haces. Hombre, es una objeción interesante la que haces. Mi argumentación y tienes toda la razón Nina, fue que si todos empezamos a reducir nuestro consumo sin ponernos de acuerdo y coordinarlo la economía se viene abajo. ¿Por qué va a ser diferente en el sector del cárnico y la agricultura? Es verdad que los consumidores influyen, pueden influir muchísimo en lo que pasa en la agricultura. En Alemania ya solo hay 260.000 personas que trabajan en agricultura. Si ese sector se transforma no va a afectar o no va a abocar al fracaso el resto de la economía. En Alemania el sector agropecuario genera el 14% de los gases de efecto invernadero y ni siquiera hablemos de lo que pasa con los insectos que están muriendo. La agricultura está subvencionada de P a P por parte del Estado. Es decir, hay una economía dirigida firmemente implantada en el sector agropecuario. Las demás cadenas de valor no sufrirían porque de hecho ya tenemos una economía dirigida a nivel europeo incluso. Así que es un sector en el que se podría comenzar esa transformación y además valdría la pena porque genera muchos gasos de efecto invernadero. Muy bien, Ulrike, pero no es el tema que íbamos a debatir hoy. Así que te quiero parar un poco los pies. La economía de recirculación no funciona sin animales. creo que es importante no siempre tomar nuestro nivel de conocimiento y análisis como el mismo nivel que tiene la población al completo. No, la gente de momento no tiene suficiente conciencia o conocimiento como para saber que para que para transformar la economía hay que dejar de comer carne. No, tenemos a alguien en Suiza que quiere intervenir. Me llamo Wolfgang y les estoy viendo o se estoy viendo en pantalla. Yo mismo parece que no salgo. Anoche se tocó otra cuestión también muy amplia cómo hacemos que las personas con las que convivimos en la sociedad digamos se suman al tren participen ayer se habló de los derechos humanos y de la de la presidenta de la comisión Ursula von der Leyen de la extrema derecha los populismos xenófobos en Europa y en resumidas cuentas se dijo que el miedo lleva a que la gente se radicalice siga a los populistas o fascistas. Entonces qué procesos hemos de iniciar para entrar en un debate y discurso sobre el clima. ¿Me permites una puntualización o pregunta? Estamos hablando de tu comida y de cómo se producen esos alimentos. Entonces las ideas que se han esbozado para ti sería algo de lo que podría participar más gente. creo que seguramente puede ser un enfoque individualizado que la gente puede debatir con su familia con sus vecinos yo creo que sí pero conozco un poco el movimiento sindicalista cuando trabajaba o sea antes de jubilarme fui miembro de un comité de empresa y sé que en las plantillas de las empresas hay muchos temores y que a veces no se debate ni se comunica de la manera debida. Entonces cómo podemos abrir acceso a diferentes foros de debate para que la gente se vaya enterando y vaya formándose una opinión informada las ideas que se pueden popularizar obviamente pueden valer la pena y creo que si los científicos participasen en el debate público de la manera que lo han hecho con la pandemia pero para otros temas podría hacernos avanzar bien tenemos a otro participante más una persona que si quiere puede encender su cámara y nos sale una voz femenina que dice que no logra encender su cámara bien me gustaría hacer una pregunta aunque que el capitalismo está asociado a muchos problemas pues obviamente nos hemos beneficiado mucho de la explotación entonces esa manera tan calculada si quiero si cito a Karl Marx Carlos Marx y Kai Weber este capitalismo está profundamente anclado en nuestras sociedades y aunque podamos parar el crecimiento o incluso decrecer cosa que me parece utópica justamente por las estructuras del poder que tenemos no será acaso no se intentará seguirá intentando acaso mantener los beneficios económicos las estructuras de poder para que aquellos que se benefician de ellas desde hace siglos lo sigan haciendo aunque nosotros como consumidores cambien nuestros cambien nuestros patrones de consumo no seguirán estando allí los actores poderosos que quieren mantener esas estructuras ya sea a través de la corrupción o cualquier otro medio y como sociedad y ciudadanos no seremos acaso demasiado débiles como para efectuar un cambio aunque el consumo cambie masiva y profundamente no tendrá que cambiar la política también y las cúpulas poderosas en la economía en la industria no sé no sé cómo nos imaginamos que esto pueda ser posible y para retomar en la cuestión del consumo de carne hay muchos veganos o vegetarianos gente que cambia su forma de alimentarse familias numerosas por ejemplo con pocos ingresos siguen estando metidos en ese círculo vicioso trabajan en fábricas quieren alimentar a sus hijos con carne porque creen que es saludable y no lo es de hecho no necesitamos comer carne pero hay mucha gente que cree el cuento de que la carne es importante y mientras la carne sea lo barata que es aquí pues la gente va a seguir comprándola y comiéndola me parece utópico si quieres respuestas vas a tener que dejarnos contestar nos quedan unos minutitos si queremos respetar el programa Ulrike sí Pia y Wolfgang creo que han dicho algo muy parecido Wolfgang ha descrito que hay mucho miedo en las empresas de perder el puesto de trabajo que es justamente lo que yo intenté describir que cualquier cambio necesario enseguida desencadenaría este miedo y Pia con su discreción tiene razón y no es verdad que el capitalismo tiene efectos negativos pero no se puede decir aquí están los empresarios y aquí están los trabajadores no no es así los sindicatos y la patronal tiran de la misma acuerdo cuando se trata de evitar la protección del clima o hacerlo muy caro por ejemplo salirnos de la industria del carbón aquí los sindicatos estaban al lado de la patronal porque se trataba de preservar los puestos de trabajo o voy a dar otro ejemplo muy concreto si aquí tuviéramos una industria una economía neutral en cuanto a las emisiones de CO2 de que viviría un estado como Baden-Württemberg sabemos que toda la industria del automóvil en Alemania está concentrada en Baden-Württemberg y esto ocupa a todas las personas en Baden-Württemberg los trabajadores las tiendas que están al lado de la fábrica de Daimler o Médico Internacional por ejemplo está en Frankfurt si tuviéramos una economía neutral en cuanto a las emisiones de CO2 la economía de Frankfurt se derrumbaría no necesitaríamos bancos ni aseguradoras ni abogados entonces ¿de qué viviría esta región? Del internet contesta Florian entonces en cada intento de cambiar la economía la industria a algo positivo para el clima todos los trabajadores nos saltarían a la cara tanto en Baden-Württemberg como en Frankfurt así que sí podemos decir que hay inequidades en el capitalismo sí las hay hay explotación pero no es que el cambio estructural solamente no se pueda llevar a cabo por los ricos o se ha parado por los ricos hay que convencer a las personas y yo creo que convencer a las personas va a ser posible porque el cambio climático nos va a afectar a todos porque está clarísimo que no solamente afecta a un grupo va a afectar a todos a largo plazo Nina gracias lo último que acaba de decir Ulrike estoy de acuerdo quiero mencionar una cosa más hemos colonizado nuestra imaginación y eso también lo dice un filósofo francés y tenemos que pensar en cómo nos imaginamos un mejor futuro si no no podemos imaginarnos siquiera un mejor futuro entonces nunca lo vamos a alcanzar tenemos que realmente desmoronar barreras en nuestras propias cabezas y esto este ejercicio lo hacemos de manera muy limitada nosotros nos guiamos según lo que nos viene bien lo que nos hace bien y cuando hablamos del cambio tenemos que hablar de la capacidad propia de cambiar nuestra forma de pensar lo que yo saco de este debate es que aquí en el chat la gente se ha vuelto loca y espero que este tema realmente les siga moviendo que sigan pensando en la contracción de la economía y yo lo he pasado muy bien y les agradezco por este debate yo también dice Florian gracias a Nina y a Ulrike gracias a Moritz que nos ha compartido la opinión del público el tiempo como siempre ha sido demasiado corto pero creo que nos llevamos muchas ideas en el chat ya se están manteniendo acalorados debates y eso es positivo esto es justamente la respuesta que podemos dar a cómo tener a las personas pensando en estos temas también durante el corona ahora vamos a hacer una pausa y a las 12 y 25 pasamos a la siguiente ponencia y gracias a todo el equipo técnico en el trasfondo gracias adiós a la siguiente ponencia a la siguiente ponencia